Ey, sí, tú, 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 tú que me estás viendo, acompáñame a ver esta triste historia. ¿Qué reparos tengo contra la reforma, contra la reforma a la salud? Esperemos que llegue al Senado, más sin embargo yo le digo algo, yo no estoy de acuerdo con que la salud sea politizada, porque qué pasa cuando la plata, pero deje responder hermano, deje responder. ¿Qué pasa cuando la platica del pueblo, de la educación, de la salud, la platica de la seguridad termina en manos de los politiqueros? Pues sencillamente se la roban como la rata, se come el queso. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a terminar la platica de la salud en maletas, en apartamentos de los cercanos al presidente y el que lo entendió, lo entendió. Entonces, quieren crear, sencillamente quieren llevar la salud a estar dominada por juntas, donde está el delegado del gobernador, el delegado del alcalde y quieren que sencillamente volvamos a un seguro social que fracasó como estuvo en décadas anteriores. Cuando la reforma a la salud salga de la Cámara de Representantes, cuando salga de la plenaria, si es que sale, porque la veo bastante empantanada, nosotros juiciosamente entraremos a revisarla y fijaremos nuestra posición. Le doy otra oportunidad, doctor J.P. No, usted no da oportunidades, monstragón. Es que usted aquí no es juez y señor de nadie para venir a decir que le da oportunidades a X o Y personas. No, señor, usted queda superior de nadie. Usted no es superior de nadie. Ayer le recordaron lo que siento que es. Permítame, J.P., venga. Usted acaba de afirmar que lo que no le gusta de la reforma a la salud es que los alcaldes y gobernadores quedan con los recursos y que hay unas personas que van a decidir sobre la salud allá. ¿En qué artículo dice eso? Porque usted dice que es muy riguroso y muy serio. Entonces, díganos en qué artículo dice eso de la reforma y no puede echar la excusa de que no ha llegado al Senado porque esto es un debate que lleva casi un año en el Congreso de la República. Y si usted está afirmando que eso es cierto, que los gobernadores, alcaldes quedan con los recursos, usted tiene que sustentarlo diciendo el artículo. Y si no lo dice, usted es una infamia, usted es una vergüenza. Si lo tiene, dígalo y seguimos el debate. Si no, permítame, yo entonces trato de intervenir porque recuerden que yo fui el que le di la palabra para tratar de que extendiera más. Fue una concesión que le hice. Entonces, responde. ¿Cuáles son los artículos? ¿Cuáles son los artículos? Dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Es una de las iniciativas donde quieren conformar unas juntas donde el gobernador tendrá un delegado, el alcalde tendrá un delegado y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud. Y yo estoy completamente en contra de eso, de que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Bueno, es importante y sabe que es importante que nos citemos. Deme, Deme, María Camila, denme un segundo y yo le busco el artículo al señor. Eres una vergüenza para la naturaleza. Denme un segundo y yo le busco el artículo al señor. Denme un segundo y yo le busco el artículo al señor. Es importante saber en qué parte, en qué parte de la reforma a la salud también dice eso, porque pues no nos podemos quedar como en una idea que tiene o el Centro Democrático o la oposición o lo que sea en que pues están simplemente en oposición a la reforma de tal artículo y ya. Tremendo locau que te acaban de pegar en público. Señor J.P. Hernández, esto no te lo mando a decir con nadie porque tengo los huevos bien puestos para decírtelo en tu cara. Eres una vergüenza nacional. Eres un ladrón del erario público. ¿Cómo es posible que un man que se le está pagando un salario de 43 millones de pesos con los impuestos de todos los colombianos, un man que tanto que pregona, que ama al pueblo, no ha tenido la gentileza de leer ni conocer ninguna de las reformas que se están debatiendo en el Congreso? Esto es inaudito. Es que esto no se puede concebir que un senador de la República que el Estado le está invirtiendo más de 100 millones de pesos mensuales en su salario y en el salario de su UTL salga a decirle al país que no se ha leído la reforma porque todavía estas reformas están en Cámara y no han llegado al Senado. Y que por eso no se la ha leído. No jodas. Esta no es la respuesta de un senador de la República. Un senador que el Estado le está invirtiendo 100 millones de pesos aparte de camionetas y gasolina. Esto de verdad, mi gente, que sí me tiene indignado. Tanto que este payaso habla y hasta se pone a llorar por el desfilfarro que está cometiendo este gobierno. Y lo que está cometiendo este man es una corrupción porque a él no se le está pagando para que contrate un poco de editores, un poco de bodegueros para que generen tráfico en las redes sociales. Los colombianos le estamos pagando a él es para que contrate abogados y contrate financieros para que lo ayuden a él y lo asesoren a buscarle soluciones, a buscar mejoras del funcionamiento del Estado. Este man definitivamente no sabe dónde está parado. No es para que lo eligieron los colombianos, sino es para que estudie las reformas, para que las ayude a impulsar y para que erradique proyectos que beneficien al pueblo colombiano. A él no lo eligieron los colombianos para que a toda hora esté mirando qué comió Petro, cómo se viste Petro, cuántas veces viaja Petro. No, señor JP, para eso no fue lo que lo eligieron los colombianos. Es que a mayor sueldo, mayor responsabilidad. Si de verdad usted ama a Colombia como lo pregona en todo momento, pues dé un paso al costado y deje que la gente que sí se ha preparado para debatir y reformar este sistema, lo haga, pero no sea piedra de tropiezo. Es que va un año, un año esa reforma y usted no puede salirle al país hoy que no se sabe los decretos de la reforma, que no las conoce, que es inaudito, es que se le está pagando para eso, señor JP. La verdad es que sabe en la Biblia al decir que responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Y por eso hoy quiero felicitar al señor Mondragón por tomarse en serio su papel como congresista, por debatir con argumentos las reformas. Es así, señor Mondragón, como se justifica el sueldo, con hechos, no con estupideces. Mi gente, los dejo con el resto del debate porque la verdad, la indignación que me embarga hoy me ha dejado sin palabras. Entonces, artículo 42 del capítulo 2 que está hoy en discusión reglamenta la existencia y operación de las instituciones de salud del Estado. El artículo es clave por esto, María Camila. Señala cómo los alcaldes y gobernadores podrán elegir a los directores y gerentes de estas instituciones. Van a tener o no van a tener dominio los alcaldes y gobernadores. Y ojo con esto, María Camila, que yo tengo acá, que le quiero leer, que es el artículo 9, el artículo 9 de esta reforma radicada, que decía, En los niveles departamentales, distrital y municipal, la dirección será ejercida por las autoridades territoriales respectivas y su correspondiente órgano de dirección en salud, encargadas de la administración de los fondos territoriales de salud que ejercerán la función de autoridad sanitaria en el territorio de salud correspondiente en armonía con los respectivos consejos territoriales de salud. Esos fondos territoriales de salud, según lo que planteaba la reforma de Gustavo Petro, no sé si ya sepa atracción, serían administrados, ¿por quién? Por los niveles departamentales, distrital y municipal, ¿por quién? Serían por las autoridades territoriales respectivas. Alcaldes y gobernadores. Hoy saldrán a negarlo. Yo le agradezco que haya gustado. Hoy saldrán a negarlo. Hoy Gustavo Petro salía a decir que si se volvieran a realizar elecciones, él volvería a ganar porque tiene la población muy alta. Entonces, Montragón saldrá a decir que no, que no existe la reforma a la salud, el único que busca salvar al mundo, y resulta que niegan los artículos que están en discusión. Si la reforma a la salud fuera tan perfecta, María Camila, ¿por qué no ha sido aprobada? ¿Por qué está siendo tan debatida? El mismo Gustavo Petro, escuche María Camila, con esto me callo. El mismo Gustavo Petro salió a desautorizar una proposición de este señor, que debería darle vergüenza que el propio presidente Gustavo Petro salga a manifestar que cómo es posible que este señor radique proposiciones como la que él radicó, en donde estaban dando unos beneficios. Un minuto, un minuto. Como ya se cierra y el senador J.P. no va a intervenir y no podemos seguir, yo invito al senador J.P. a que vaya y estudie la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 y 315. Constitución Política de Colombia, J.P., define que para elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes, de tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes, sino que ya la tienen. La discusión, si hubiera sido honrada, era sobre el mérito, a ver cómo avanzamos o no. Pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original, la avala varios de su partido. Los que quieren tumbar la reforma, la avalan porque la discusión de ellas era porque le íbamos a hacer una modificación. Y dos, y dos, lo que usted acaba de hablar sobre los fondos es el pasado. Usted sigue oponiéndose a una reforma y ha puesto como referente de oponerse a la reforma de artículos que estaban hace casi nueve meses y ahorita sigue hablando de fondos regionales cuando eso ya es un acuerdo con todos los sectores de que se eliminan porque lo dio el debate J.P. Así que... No, usted dijo que me iba a interrumpir J.P. Y me estoy demorando menos que usted. Y cuando me lo conviene, entonces se aporta. Me estoy demorando menos que usted. Y además le digo, recuerde una cosa y vaya y estudie. La ley 715 define que son las autoridades territoriales las autoridades sanitarias. Si Petro le estuviera quitando eso a nosotros, estaríamos diciendo que somos unos autoritarios porque le quitamos. J.P., estudie para que no desfale. Camila, la quiero te hablar también. Muchísimas gracias. De tantos fanfarrones y tantos cretinos. Voy a dar fin a este comunicado. Destinado para el éxito. Se fue así. Gracias. Gracias. Gracias.